Bien, como podéis ver aquí, estamos ya en la segunda parte del tema 9.3, la dictadura de Primo de Rivera, el final del reinado de Alfonso XIII. En concreto, la caída de la dictadura de Primo de Rivera y el final del reinado de Alfonso XIII. Bien, vamos a ver los factores explicativos del final de la dictadura de Primo de Rivera. A mediados de 1928 ya se va haciendo patente que la decadencia de la dictadura es un hecho. Entonces, ¿cuáles son los factores? Es decir, ¿qué explican toda esa decadencia? Pues en primer lugar, el creciente aumento de la oposición al dictador. Hay un descontento en el ejército por las arbitrariedades de Primo de Rivera, por ejemplo, que lleva a disolver el arma de artillería. Y esto causa una gran problemática. Hay intentos de golpe de Estado para apartar al dictador. Destaca en este sentido la sanjuanada de los generales Béiler y Aguilera y políticos de los llamados de la vieja política, como Melquedés Álvarez, que fracasa. El complot de Prats de Molló, que da un intento desde la Cataluña francesa, en la zona de Perpignan, de invadir España. Con apoyo del partido Estat Català de Macià, que hemos hablado en la primera parte de él. Además, los de los anarcosindicalistas de la CNT en Cataluña. También en enero de 1929, en Valencia, José Sánchez Guerra trata también de dar un golpe de Estado. Todos ellos fracasan. Continúan las dificultades presupuestarias del Estado. Ya hemos dicho que se endeudaba durante los años 20. No se realizan reformas fiscales por la negativa de los grupos sociales más adinerados para establecer un impuesto único progresivo sobre la renta. Además, la Exposición Universal de Sevilla, organizada en 1929, más que nada por prestigio de la dictadura, aumentó todavía más la deuda. Y también se va a iniciar, hacia finales de ese año, la crisis de 1929, que ya afectó a Estados Unidos, pero también a las repúblicas sudamericanas, y a España en general y a toda Europa. Reaparecen los conflictos sociales, con muchas más huelgas, y el dictador Miguel Primo de Rivera está quejado de una grave enfermedad y, al ser abandonado por el ejército, contacta con los principales oficiales, capitanes generales, y ninguno le muestra especial adhesión. Va a presentar su dimisión el 27 de enero de 1930. Se va a exiliar en París y en marzo de ese mismo año va a fallecer. Ante el fracaso de la dictadura, Alfonso XIII quiso volver al régimen parlamentario anterior y para ello va a nombrar al general Berenguer, jefe de la Casa Militar del Rey, con la tarea de reponer la constitución de 1876 y salvar la figura del rey, cada vez más impopular, por considerarlo responsable de la dictadura. Berenguer va a continuar el régimen dictatorial, pero suavizándolo. Y la prensa y luego los historiadores lo van a llamar la dicta blanda. El término dicta blanda, como veis aquí, fue utilizado por la indefinición de Berenguer, que ni continuó con la dictadura ni restableció la constitución del 76 y tampoco llegó a convocar elecciones a cortes constituyentes como le exigía la oposición republicana. Los políticos de los partidos dinásticos prácticamente ya eran inexistentes y ni siquiera los de la Unión Patriótica, que había creado Prima de Rivera, colaboran con el general. Tampoco ni republicanos ni el movimiento obrero que se opusieron firmemente al gobierno de Berenguer. Vamos a ver algo sobre Berenguer. Evidentemente no entra como tema en sí o como el desarrollo del tema, pero sí que hay que conocer un poco cada una de las figuras. Nacido en Cuba y fallecido a mediados del siglo XX en Madrid, ya con gran edad, participó en la Guerra de África, lo que le permitió ascender a general. Fue ministro de la Guerra en el gobierno de García Prieto. Tras su ministerio fue nombrado alto comisario español en el Protectorado de Marruecos y su muy buena carrera, digamos que con el desastre de anual de 1921, supuso su caída y fue apartado del servicio e iba a ser juzgado por sus responsabilidades en el desastre. Pero el golpe de Primo de Rivera supuso su salvación y se le restableció en el servicio nombrándolo jefe de la Casa Militar del Rey Alfonso XIII. Durante este gobierno de Berenguer en 1930, en agosto en concreto, se firmó el Pacto de San Sebastián entre los opositores antimonárquicos republicanos, socialistas, radicales y catalanistas de izquierda. La CNT no lo firmó, pero sí se adhirió. Los acuerdos que tomaron en el pacto fue poner fin a la monarquía, constituir un comité revolucionario que va a ser presidido por Alcalá Zamora. Este comité contactaría con militares de ideología republicana y con líderes obreros para intentar un levantamiento armado para terminar con la monarquía. Además, los intelectuales crearon la Agrupación al Servicio de la República que va a ser presidida por Ortega y Gasset. Aunque los planes del Comité Revolucionario se vieron frustrados como consecuencia del levantamiento o sublevación de Jaca que se produce el 12 de diciembre de 1930 a favor de la República por parte de los capitanes Fermín Galán y García Hernández. Los promotores serán fusilados por el gobierno. Estos fusilamientos y la detención de gran parte de los que formaban el Comité Revolucionario aumentó la popularidad y adhesión al movimiento republicano. Ahora después veremos un poco más en profundidad esto es lo que supone el levantamiento de Jaca, la Agrupación del Servicio de la República y el Pacto de San Sebastián. El Pacto de San Sebastián es convocado el 17 de agosto de 1930 por Alianza Republicana. Recordemos que eran los que reunían a todos los republicanos y republicanos burgueses, se entiende, y a la que asistieron todas las izquierdas a excepción de los anarquistas que sí lo apoyaron y todos los republicanos salvo el Partido Federal Español. Acuerdan la estrategia a seguir para acabar con la monarquía de Alfonso XIII y proclamar la República y van a constituir, como ya hemos dicho, un comité revolucionario presidido por Alcalá Zamora sobre el que recaerá las actuaciones que marcarán el proceso que va a llevar a la República. Recordad este nombre, Alcalá Zamora, porque luego lo veremos ampliamente durante la Segunda República o al menos durante la primera parte de la Segunda República. Un poco más sobre la sublevación de Jaca a cargo de los capitanes Fermín Galán y García Hernández. En realidad, el instigador va a ser Fermín Galán, más que García Hernández lo va a acompañar. Se veía como al comienzo de la República y bajo el amparo del Comité Revolucionario se deberían unir todos los militares republicanos. Es decir, era como el inicio anticipado y sin tener mucha preparación de la sublevación en contra de la monarquía. Desde la guarnición de Jaca, Huesca, en diciembre de 1930, se sublevó y trataron de tomar Huesca. Fracasaron ante las tropas mandadas desde Zaragoza e incluso van a tratar de también tomar el aeródromo de Cuatro Vientos aquí en Madrid y también van a fracasar, básicamente por falta de preparación y de medios militares y sobre todo de transporte adecuado. No tenían, por ejemplo, había vehículos que desde Jaca a Huesca se les estropeaban cuatro y cinco veces. El gobierno central básicamente los pudo apresar fácilmente y los fueron fusilados, aunque provocó, como ya hemos dicho, gran popularidad entre los republicanos, o sea, de los republicanos entre el pueblo español. Los intelectuales establecen la agrupación al servicio de la República. En febrero del 31 va a ser muy destacable José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón o Ramón Pérez de Ayala. Van a tener como objetivo movilizar a todos los intelectuales para que formen un copioso contingente de propagandistas y defensores de la República, según el manifiesto fundacional que se publica en el periódico El Sol de Madrid en ese mismo febrero de 1931. Y aquí tenemos una conferencia que recogen los periódicos de la época en la cual están representados, entre otros, por ejemplo, el que está de pie, el poeta Antonio Machado, y ahí están sentados Ortega y Gasset, Gregorio Marañón o Ramón Pérez de Ayala. Continuando un poco el hilo de la narración, pues Berenguer va a dimitir y le va a sustituir el almirante Aznar, aunque Berenguer va a seguir en el gobierno. Esto se produce en febrero de 1931. Al constituir el gobierno va a prometer elecciones y cortes constituyentes. La idea de Aznar consistía primero en celebrar elecciones municipales y posteriormente provinciales y generales. La aplicación de este plan se evidenció imposible porque por los partidos del pacto van a decidir no participar. Y lo que van a hacer es no participar un poco en esta idea dentro de la monarquía. Lo que van a hacer es que en las primeras elecciones que va a haber, las municipales, lo van a tomar como si fuese un plebiscito, es decir, si ganan ellos, pues van a intentar que la monarquía termine. Y si no, pues lógicamente no. El 12 de abril del 31 se van a celebrar esas elecciones entendidas como plebiscito, como hemos dicho, y los resultados con cierta controversia historiográfica, por lo que ahora después contaremos. Los candidatos del pacto de San Sebastián triunfan en las grandes ciudades. Alfonso XIII se exilia el día 13 de abril y la república se proclama ante el entusiasmo popular el día 14 de abril de 1931, en el que es conocido vulgarmente como el Día de la República. Veamos cómo fueron las elecciones municipales desde 1931. Como veis aquí, los concejales monárquicos fueron mayoritarios y consiguen 10 concejales, perdón, 10 alcaldes en capitales de provincia. Los republicanos y socialistas fueron minoritarios, o sea, fueron más minoritarios dentro de la mayoría, por supuesto, y consiguen muchos más alcaldes en capitales de provincia. Pero, pero, esto, como si vosotros contáis, todos mayoritariamente ganan los monárquicos. Hay que decir que, claro, todos estos monárquicos estaban controlados, todos estos votos estaban controlados por los caciques que votaron en una forma u otra. Esto ha habido, ha habido muchas, mucha controversia historiográfica porque estos resultados no se han conocido hasta hace recientemente muy poco tiempo, porque, pues como 3 o 4 años o 5, y siempre se había dado por válida que había ganado los candidatos republicanos y socialistas cuando, como vemos aquí, no es del todo cierto. Bueno, y aquí lo que recojo es el entusiasmo popular en la Puerta del Sol. Recojo también una fotografía en color que, por una reconstrucción claro, evidentemente, pero vamos, esto era como estaba la Puerta del Sol y desde arriba, desde la balconada, desde el balcón, pues proclaman los principales líderes del comité revolucionario la república en Madrid el 14 de abril. Hay que decir que Barcelona la había proclamado el 13 de abril por la tarde, pero eso ya es otra historia que os contaré en el tema siguiente. Gracias.